Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. Hoy tengo de nuevo un video de calendarios, pero este calendario es bastante diferente. Quiero presentarles este calendario que pedimos por Amazon. 100 días. 100 días. Es un calendario que viene de Asia y tiene 100 días. La idea es que sea un calendario como para una cuenta regresiva o tal vez para un reto. Entonces tengo el calendario en blanco, en gris, en rosa y en azul, turquesa. Y les voy a mostrar cómo es que funciona, cómo se ve. Es más o menos, tiene más o menos un centímetro de alto. Es gruesito. Y tiene los días marcados de 1 a 100. Entonces vamos a abrirlo y a mirar qué es lo que tiene adentro. Miren, tiene los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ahí hay algunas páginas en blanco. Ya vamos a mirar bien. Al principio está la primera página para poner el nombre en rosa. Vamos a ver si los otros colores... Ah, todas las páginas son iguales. Todos los calendarios tienen la primera página en rosa. Y aquí en la parte de afuera dice 100 days en dorado, como en relieve. Tienen este código de barras en la parte de atrás. No es un sticker. Está simplemente impreso sobre el papel. Y dice aquí 100 days. Empieza con los días simplemente directo. 1, 2, 3, 4... Y no tiene fechas. Tiene como para poner anotaciones pequeñas, cortas de lo que pasó en el día. Miren, tiene todos los días. Y es como para tener un reto. Por ejemplo, no sé, hacer más ejercicio. 100 días haciendo más ejercicio. O 100 días comiendo más sano. O 100 días para bajarte peso. O tal vez 100 días hasta la Navidad. O 100 días hasta el cumpleaños. No sé, para lo que quieran usarlo. Tiene 100 días. Después del número 20, tiene una hoja en blanco. Ah, 3 hojas en blanco. Tal vez para que ustedes escriban más en detalle cómo les han parecido esos primeros 20 días. Y luego empieza de nuevo. Pues continúa con el resto de los números. Y cada 20 días deja 3 páginas en blanco. A ver qué pasa después de los 100 días. Aquí están los 100 días, el día número 100. Y después del día número 100, hay muchas hojas en blanco. Como para que ustedes, no sé, pongan todo el resumen o todo el detalle de cómo les parecieron esos 100 días. Tal vez pegar fotos, stickers, hacer dibujos, escribir en detalle qué les pareció. Hacer como un diario, pues, no sé. ¿Para qué lo usarían ustedes? ¿Qué les parece? ¿Y cuál de los calendarios les gusta más? A mí personalmente el turquesa me parece muy bonito. Y el blanco. Pero a ustedes, ¿cuál les gusta más? ¿Y cómo les parece este tipo de calendario? Este calendario como para contar los días. Una cuenta regresiva. Escríbanme en los comentarios si les gusta. ¿Cuál les gusta más? ¿Y qué tipo de retos, por ejemplo, harían y usarían este calendario? ¿O para qué evento les gustaría tener un calendario de cuenta regresiva? Bueno, escríbanme todo en los comentarios. Generalmente no cuento los días para nada, pero me parece chévere este calendario. Y me gustaría hacer un reto. Y sería como una opción de tener un diario de mi reto. Por ejemplo, comer sano. Y cada día escribiría cómo me fue comiendo sano. ¿Qué no me gustó? ¿Qué me gustó? Y bueno, así lo haría yo. ¿Qué harían ustedes? No se olviden de escribirme. Si les gustó el video, pueden darle me gusta. Y si quieren suscribirse a nuestro canal, acuérdense que es gratis. De paso, pueden darle click a la campanita para no perderse otros videos. Nos vemos en el próximo video.